Hoy vamos a preparar unas empanadillas rusas de masa crujiente, rellenos de papa y pimiento. Prepara esta receta de empanadillas rusas y verás como vuelan de la mesa. Buenos días o en ruso, добрый день. Bienvenidos a mi canal Sabores de Rusia. Empezaremos friendo la cebolla y el pimiento hasta que queden al dente. Al final salamos al gusto. En un bol machacamos las papas cocidas. Añadimos sal, pimentón, el sofrito de cebolla y pimiento y el perejil. A ti te regalo la receta. A tú me regalas un like o un comentario. Mezclamos todo bien y reservamos. Ahora vamos a preparar la masa. En un bol ponemos la mantequilla atemperada, una pizca de sal y harina termizada. La harina la añadimos en tres pasos, mezclando entre ellos. En mi canal puedes encontrar muchas recetas para horno. Encontrarás los enlaces en la descripción de este video. El último paso mezclamos con las manos. Añadimos leche, azúcar y levadura seca. Mezclamos y finalizamos con clara de huevo y crema agria. Muy importante es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Si te va gustando mi receta, por favor pulsa un like que encontrarás en la parte inferior de este video. Amasamos y dejamos reposar unos 20 minutos. Cuando haya reposado nuestra masa, la dividimos en partes iguales y formamos las ableas para nuestras empanadillas. Hacemos cortes de esta manera. Le damos forma de cono al relleno y lo enrollamos en la masa. . . . . . Gracias por ver el video. Las pintamos con yema de huevo y un poco de leche. Y horneamos a 180 grados aproximadamente 30 o 40 minutos. A los 20 minutos cubrimos el pico de los conos con aluminio. Y continuamos horneando. El resultado es espectacular. Ahora podemos disfrutar de pasteles deliciosos, fragantes y crujientes, rellenos de papas y pimientos. Les deseo a todo buen provecho. Si te ha gustado mi receta, por favor dame un like y suscríbete a mi canal para no perderte nuevas recetas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!